La verdad que interesante, ahora que lo hayan adoptado a nuestro causa Yulay, vamos a ver qué nos trae por hoy día. Vamos a ver, tenemos tres capítulos y ustedes le han dado mucho amor, han aparecido en diferentes canales. ¿Tres? Ah, en diferentes canales, ¿será? O sea, tres capítulos. Familia Millonaria, no sé, ¿o no? No sé si en diferentes canales, los tres capítulos que él habla. Ellos tienen canales también, mira. En YouTube, en medios, yo los considero como unos grandes amigos de corazón neta, son bien chidos. Y esta sección es nada más y nada menos que con la Familia Millonaria. Ahora sí, ya tenemos al nuevo integrante de la Familia, con ustedes, el nuevo adoptado, Yulay. Amor, te juro, te juro que yo estaba buscando porque aparte aparecía Yulay, no lo había reconocido. Mira. ¿Qué? ¿Estaba ahí? No, aparecía. Ya, ya, ya. Ustedes, el nuevo adoptado, Yulay. Aquí está mi nuevo... Ay, ¿qué pensaste? Que estaba bien parado y no lo había... Por unas cuantas horas voy a ser parte de la Familia Díaz. ¿Cuál escoge? Yulay. ¿Y la Cheyennapa? Ahí está. Estaba pensando en salir de compras. Ahí está, por lo más o menos. Hola, soy Yulay. ¿Cuánto vale esta? De esas dos de mil pesos. No sé, mil pesos más gordas. Escúchame. ¿Pero cómo no me lo compré? ¿Eso? ¿Pero cómo no me lo compré? 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 ¿Pero cómo me lo compré? ¡Amigos! 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 ¡Ambigos! ¡Ambigos! Espero se la estén pasando bien perrón. Chido Juan. De lo mejor. Chic Flick. Bombastic. Elegante. Chicharrón. Chihuahua. De maravilla. Pero espero que se la estén pasando bien chicles bomba. Hasta riquis cookies, donde quiera que estén. Amigos. Hoy nuevamente tenemos un video que yo espero les guste mucho. Regresamos a una sección que a ustedes les encanta. Llevamos tres capítulos y ustedes le han dado mucho amor. Y esta sección es nada más y nada menos que con la familia millonaria. Con la familia Díaz. Esta familia se ha hecho muy popular en las últimas semanas. Han aparecido en diferentes canales de YouTube. En medios. Esta familia aparte de que es muy chida. Tiene un buen de billete. De billuche. De camarón. Es muy adinerada. Pero yo creo que esta no es la razón por el cual ha tenido una gran aceptación por ustedes. Y por muchísima gente. En TikTok, YouTube, Facebook y en todas las redes sociales. Sino que esta familia es muy chida. Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Y desde el primer momento se me hicieron unas buenas personas. De hecho ya nos hicimos bien amigos. Yo los considero unos amigos cercanos. Y a ustedes les gusta mucho esa sección de videos. Y se ve reflejado en las visitas. Yo los considero como unos grandes amigos. De corazón neta. Son bien chidos. Hoy vamos a tener un gran video. Simulando que ellos me adopten. Como un hijo más. Es decir. Por unas cuantas horas. Voy a ser parte de la familia Díaz. Voy a ser como el Junior de la familia peluche. El adoptado. Va a estar muy chido este video. Yo se que les va a gustar. Aparte de que no quisiera ser millonario por un día. Hoy vamos a tener esa oportunidad. De vivir. Sentir. Que es gastar mucho dinero. Y pues comer bien. Es lo chido. Vamos a probar. Que es ser millonario por un día. Que rico. Un día al menos. Que rico. Un día al menos. A la casa de la familia Díaz. Es un poco. Quédame jefe. Hola buenas tardes. Buenas tardes jefe. Es la misma de la vez pasada. ¿Será? Que vio. No sé. A la otra entraron como por un portón. Como una finca. No sé si. Un poco nuevo. Debo de acostumbrarme a su estilo de vida. Y a sus costumbres. Soy nuevo. Soy el adoptado. Soy el Junior. Vamos a buscarles. ¿Qué onda? ¿Qué hay Yulay? ¿Ya vienes preparado o qué? Ya vengo acá con todo el flow. Ya te estábamos esperando eh. Pásate. Pásate. Pásate Yulay. Comper. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Yulay? ¿Vas a ser un hijo por un día o por una semana? ¿Cómo? Hola, bienvenido. Hola, hola, hola. Si usted quiere por una semanita. ¿Qué onda? Si usted quiere por una semanita, una semanita será. ¿Eres Brian? ¿Yulay? 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 Es de un tiempo para acá, no pasa siempre. Estas partes, para que la gente no se aburra, pero, bro. Iba a traer mis cajas de huevo, pero alcanzé a traer esa mochilita. Con Pelé. Te vamos a adoptar por una semana, ¿qué te parece? Una semana que sale a Pelé. La temática va a ser la siguiente. Tengo la oportunidad de ser adoptado por la familia Díaz. Que llevamos, ¿cuántos videos? ¿Tres, verdad? Es el cuarto, el cuarto capítulo de la familia millonaria. Entonces, usted dígame, jefe, ¿con qué empezamos? ¿Te van a hacer unas horas? Mira, para que sean de la familia, primero tienes que estar vestido como nosotros. Ok, ok. Te vamos a cambiar algo, el outfit que traes. Como eres el nuevo hermano, te voy a dar un regalo de mi parte. Ya para empezar, esta forma está muy bien. Arranquen y no la vayas a vender. Corra cuchi, ¿eh? Pero mídetela. ¿Vamos a cambiar de corra? ¿Yo la vendería? Sí, ¿eh? Depende de la situación, ¿eh? Depende de la crisis. La cenicienta, ¿así es? Sí, es. Sí, está como la cenicienta. Ahí está por más o menos, ¿cuánto vale la cenicienta? Pesas o cien mil pesos. No, cien mil pesos es una corta, muchas veces está medio cara, ¿eh? Mira, si cien es como cinco mil dólares. Cien mil pesos es cinco mil dólares. Vein, doce, como el diez por ciento. Como... ¿Trescientos dólares? Nooo, re mal. Re mal. Mejor no hagamos matemáticas en vivo. Sí. Pero bueno, aparte del perro, te va también tocar trabajar. Tienes que acompañarnos. Tienes que ver las responsabilidades que tenemos. No nada más que todo es tan fácil como se ve. Y también va a tocar... Claro. Primero se cobra en vales de despensa, ya después vamos viendo. Claro, claro, claro. Aparte tienes que tener la playera de la familia Díaz, pero personalizado. O sea, tienes que tener tu playera con tu cara. Tenemos que hacerlo, ¿no? A ver. No estábamos preparados, pero... A ver, a ver. Aja, ¿eh? Ahora sí viene lo chido. Ahora sí, a ver. La merch es de la familia Díaz. Qué chido, ¿eh? Es mi seco. Es mi cara, miren. Aja, ¿eh? Si te parece. Si eso no es lo mejor, ahora sí soy. Trae una frase. A ver, a ver. A ver, a ver. Mira, chicles. Chicles. Chicles, bomba, chicle. Ah, mira, dice familia Díaz, miren. Es un macho, miren. Sí. Qué macho. Como eres parte de la familia, también. Y la otra, ya sabes, con tu frase también típica, amigo. Amigo, para ser amigo. Mira, tus amigos. ¿Puedo probar esa? Sí, sí. Ponte las dos. Aja, ¿eh? Hasta se ve el cuadro. Qué bobo, ¿eh? Es que es especial para quien te haya abandonado. Mira. Qué bobo, hasta como que te creció el conejo. ¿Qué dice la flaquita? Familia Díaz Millonaria. Está chicle, ¿eh? Gracias, jefe. Gracias, muchas gracias. Ahorita ya estamos en la casa de la familia Díaz. De hecho, nos recibieron con ese detalle. Está chido, ¿eh? Miren, dice chicles, bomba. Están haciendo unas cositas a la familia. Me imagino que eso será como una de sus casas, ¿no? Puede ser, sí. Sí. Vamos a mostrar la habitación donde voy a pasar la noche. Mi jefe, yo entiendo que en toda casa, en todo hogar, hay reglas. Cosas que debes de hacer y que no debes de hacer. ¿Cuáles son? Esas, mi jefe, son. La primera regla es llevarte bien con tus hermanos. Ok, ok. Y obedecer a la mamá. Ser responsable. Ser limpio. Si me manda por las tortillas, si me manda por el cherries, me lanzo. Todo lo tienes que obedecer. Ese eres una persona acomedida. Una persona acomedida en todos lados va a caber. Bueno, mi Yulay, ahorita te vamos a enseñar tu habitación para que veas. Te estamos dando la mejor habitación porque eres como nuestro invitado de honor. Baja premium, así. Esta es la suite junior. Así que acomodas. Aquí vamos entrando y vemos aquel silloncito que se ve lindo por si quieres traer a tus compas. Vamos. Hazle por desabrir. Voy a traer al tío Grillo aquí, eh. Yo vamos. Para que te acuerdes de aquí. Aquí está también la tele por si quieres acá jugarte con unas retas en el FIFA. Como sabemos que también te gustan las chelas, pues aquí te pusimos una chelita. Por nada, ese cuarto está más bonito. Ah, miren. Es chelas, chelas, chelitos. Ah, me encanta estar contigo. Aquí es el romance. Pa' que te hicieras de casa, bro. Acá el te... Tenemos una ropita aquí que te va a gustar. Hazlo que iría como con tu estilo o algo así, a ver qué te queda. Y mira, tiene que ser como el junior. Veanlo, por favor. Vístemelo, vaquero. Aquí vale hasta aquí. Sácale las botas también. Oye, escoges Yulay. Aquí pues, pantalones, cinturón. Algo que se vea chic, flip, a ver. Algo que combine como con las botas. Esta también. La que tú quieras. Esa igual dije con la negra. Con la negra igual y... A ver. Esa me la puedo probar. Ahora sí, ya tenemos al nuevo integrante de la familia. Con ustedes, el nuevo adoptado, Yulay. Aquí está mi nueva cría. Y no hay pedo, si quieren hacemos un giveaway. Y la chillena, pa. Ahí está. Ahorita te vas a ir a echar unas vueltecitas. ¿Cómo te cambian? Sí. En la gorra mexicana te da mucho porte. ¿Cómo me califican? No, man. Ya vale. Mira, hay tres cadenitas. ¿Sabes que soy el hijo del papá? Bueno, así, mira. Hasta se ve el cuadro, ¿no? Ahora sí, yo puedo llegar acá a los saquitos. ¿Ya comieron? ¿Cómo me veo? Bien. Bien paquedote. Bien paquedote. ¿Qué más haga falta? Ah, como que una chamarrita, ¿no? Ah, bueno. Mal frío, ¿no? Ahorita que te vamos a mandar por la tortilla. Mira, se me puede echar una manchelita, ¿no? Sí, por el camino. Ah, ya sé. No, claro, échate la caliente. A ver, si te quedas ya... Mira. ¿Qué tal es el cuadrote, eh? ¿Eh? Qué jubo. Qué bonita la café. Sí. Nuevos capítulos en los seres. Sí, está bacana. El norte. Cero. A su madre. Yulay para... Yulay, te creo, Yulay. Te lo juro, te creo. Qué gusto de verte. A ver, déjenme ver. ¡Ah, la bestia! 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 Pero en serio, no manches. Si está medio chistoso. ¡Vuelta! 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 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, eh? Ya tenemos con queso, eh. Con queso las quesadillas. Y los lentes. Y los mojitos de chiporro, pues ya salen. Yulay. Imagínate, si soy chambelar. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Si sabes presignar el piso, eh. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! O sea, presignas el piso. Mira, yo nunca lo había visto. Uy, no... No sabía. No entendí. Eso es lo que estás haciendo. Sí, mira. Sabes presignar el piso. Yulay. Imagínate, si soy chambelar. ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Está presignando una cruz. Está presignando... ¡Qué guay da! Abre, como que te preparas como que vas a montar. Ah, sí, como las que enfocas. Pero me debo acá. A ver, pongan en los comentarios cuál sería mi nombre en la familia Díaz. A ver, imagínense que voy a nacer. ¿Cómo me pondría el nombre? Ahí está. Joan, Jordi, Justin. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jordan! 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 ¡Jordi! ¡Jordi! Y Jordan. O Justin. José, para no errarle. José se llama Joan. ¡Oh, ya sé, ya sé! Es Brian y Kevin. ¡Ja, ja, ja! Primero te voy a mandar al huevo. Sí, sí, sí. Ahí compras unos frijolitos. Déjame con el aliza, eh. Después te vas a traer las tortillas. O sea, dos kilos de tortilla. Te traes unos tres kilos de huevo. Y un saco de frijolitos. Te le doy una de estas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lo tienes que comprar! ¡Ah! Dicen que la mejor no me aliza son las que traen los hilitos de fuera. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué voy para? Para que la molesta, eh. Te voy a decir cómo te vayas y en qué te vas a ir. No es por nada, pero sí, como que te cambia, ¿no? Eh, eh. Total. Aquí te tengo el regalito. Te vas a poder ir en el carro que quieras. En el Charger, en la Blazer. Puedes escoger la Hummer, la Ram, la Lobo, la que tú quieras. Tú dime en cuál te quieres ir. O ahí está la mamalona, mira. Sí te quiere, Yolay, eh. Porque a nosotros nunca nos ha prestado la Hummer. A ti te la ofreció. ¿Cuál es su carro de ustedes? El Mustang. Y el Tankus. Ah, pues me gusta el Mustang. ¿Para que te la lleves? Sí, para que la lleve, para darme las tres. Pues en el Mustang, en el que quieras, o ahí está la mamalona, la... No, es que quiere el Mustang y la descolta. ¿Y tú cuál quieres? Lo que quieras voluntad, jefe. No, lo que tú quieras. Cámara, pues el Mustang y entonces para que te vayan escoltando. Pero entonces encárgaselo a los escoltas para que... Sí, habla con ellos, eh. Para que sepan que es integrante de la Hummer. A ver, Alfa, Alfa, uno, ven, acércate. Con radio y todo, así, mira, es como... Ahí gananlos. Pero no entiendo, o sea, no entiendo si... O sea, lo que pasa es que esa vecita era chiquita y la otra era inmensa, o sea... Pero tal vez es otra casa. No, ya sé, pero ¿cómo fue esta entrada? Mira. Mira. Ahí está la mamalona, la... No, es que quiere el Mustang y la descolta. Y están todos sus cargos que están en el otro lado también. ¿Te das cuenta? O sea... Tal vez son más cargos. En el otro video estaban puestos distintos. O sea, se veía como en un lugar diferente. No, lo que tú quieras. Cámara, pues el Mustang y... Y entonces para que te vayan escoltando. Pero entonces encárgaselo a los escoltas para que... Sí, habla con ellos, eh. Para que sepan que es integrante de la Hummer. A ver, Alfa, Alfa, uno. Ven, acércate. A ver, bájense. Les voy a presentar a mi chamaco. Es mi pilcate. Ahí se los encargo, eh. Este va a ser mi chavo adoptivo unos días. Ahí se los encargo y con su vida me responden acá por mi chamaco, eh. Y ahí te voy a dar por la tortilla. Pero no te gastes todo, eh. Eh, no, llévate todo, chinga. Pero no te lo vayas a gastar todo. Es un buen, eh. Miren, amigos, mi domingo. No, no. Los tomamos por este... Échale mi criaveta por el huevo y los frijoles porque ya... Ya está bien. Ya está bien. ¿Qué? 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 ¿Quién creen que llegó? Plevada. Ya vamos a las tortillas. Ahorita vamos a comprar los frijoles. Estaba pensando en salir más tarde. Ir de compras. Ahorita voy con mis escoltas. Pero todo bien. Saludes y bendiciones. Y el alfa al pendientazo. A lo que se ofrezca. Muchísimas gracias, oiga. Y el alfa. ¿Y por qué no podría faltar? Así hemos llegado a las tortillas. Muchísimas gracias, oiga. Vamos a comprar un kilito. Yo creo que con unos dos kilos basta. ¿Como cuántos kilos compro? Tres. Unos tres. ¿Me puede dar tres kilos de tortillas, por favor? Tres kilos de tortillas. Muchas gracias. Eso está bien. Pues ya tenemos aquí las tortillas. Ahora vámonos de regreso. Vamos a comprar los chiles. La despensa. En la acción. Y va caminando con paso. Paso. Hacía su vida de ellos. Qué locura, ¿no? ¡Franza! ¡Túbo! O sea, veis que se corta la risa como él vacilando y... Sí, sí. A ver, siéntate en lo que preparan todo el jale. ¿Y qué? Me pongo a lavar los frases, los que quieren, eh. A ver. Mira, justamente al momento de la salsa y todo, llegaste. Y aquí deja las tortillas que le cortan. No, aquí para que no lo vayan a estorbar. Pues ahí está, ¿no? ¿Y el cambio me lo quedo? Sí. Mi gente, ahora toca lavar los trastes. Hay que darles una buena misionerita. La lavamos baruchas, ¿no? O sea, es que se los rebusaran. Eso acá, bueno. Puede que es por servirlo. No sé, a ver. Ya, ahora sí, en serio, amigos. Ya toca el momento de la papa. Vamos, chaval. ¿Qué pasa, tío, bro? Ya me vamos a comer con toda la family. Y ya se trata. Está bien bonito de su mesa, eh. Es bien práctica, ¿no? Si alguien no quiere darse todo a la vuelta, pues nada más, mira, giras este centro. Y apetean las tortillas. O si de repente quieres echar salsita, pues lo giras. Y de hecho, la función, pues es por eso mismo de que como somos varios, pues luego era complicado de que pásame la sal, pásame esto. Ya es más fácil de lo usas y lo vuelves a subir para que los demás puedan darle la vuelta y ya no se tenga que parar nadie. Muchísimas gracias, jefe. Y luego echaron un huevito, bien rico, ¿eh, jefe? ¿Cómo sabe que me gusta el huevito con frijolitos? Está riquísimo. Y una salsita era... La pregunta es, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta? Mejor que tengo un huevito. O sea, la mayoría de la gente le gusta. ¿Qué? Medio hambre. Con el juguito así como en sopita así. Y con aguacate, mira. ¡Vamos! Yo he comido eso. Bien. O sea, preparado de esa manera, así juntos, nunca lo he comido. Pero de verdad se ve bueno. Debe ser un trazazo. Ahora de imprevisto, la familia va a ir de compra, así que lo vamos a acompañar. Vámonos, carnal. ¿Ya estás listo o qué? Simón. Miren, hemos llegado aquí a la tienda. Y la gente, luego, luego, que desde que la vimos... Está chida esta. Miren, este jefe. Está chida. Mócrame la jefe. Papá. Te toca a mi bebé. A esta, miren, chica. Pero ¿cómo que no me la ocupe de compra? Ase los dos. Aseguida. Aseguida. Oye, que no me vaya a hacer el principio aquí. Yulay en la casa. Yulay en la casa. El papá es un vacilón también Si, si, se vete Que mi cría adoptiva Pida lo que quiera Estas son de mujer Allá Pónganse chingón porque Pinche soplamocos que te voy a dar Cámara mi chavo ya Pide como si me odiara Pide como si me odiara Pero en verdad se lo están regalando No sé Pero igual está chévere Se lo están eligiendo porque se lo están dando Ahora sí ya hemos Muchas gracias A ver si nos vemos Hasta combinamos Ahora por hoy eres mi bebé Oye y ustedes gemelos no se ponen celosos Pues mientras nos consienta Todos por igual No deben haber celos De rivalidades Ella escogió una ¿Quién de todos es el que hace más berrinches? Los gemelos El ángel cuando le compran cosas deja de respirar Le hace así No, 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 neta Deja de respirar ¿Sí? Neta, neta Y nos volteábamos a ver y le están exorcizando Neta, ¿es neta ángel? ¿Pero cómo le hiciste o qué onda? A ver, a ver usted No me acuerdo Usted es en serio ¿Cómo le hacía? Si no me los compras quería unos tenis ¿Qué tenis quería? No me los compras unos tenis Gucci Le hacía así Y dice, si no me los compras voy a dejar de respirar Y le hacía así Y dice, pero todo es morado Le hacía así Y no me compres mi pato, me voy a llorar Ahí está, ahí tú sí quieres Hasta yo dije, este güey yo creo que ya vio a San Pedro como tres veces Y se iba y regresaba Pero a ver, ¿podemos recrear el momento como le hacía el planeta? No, pero es historia real Era más real Después le esperamos que era más opista Ah, sí Pero fíjense Y parecita de poder morado, ¿verdad? Sí ¿Ustedes ya no quieren nada? ¿Ya no van a escoger nada? No, gracias, gracias jefe ¿Cuánto va a ser hermano? Estos pinches chamacos me salieron bien baratos Dora Ahora sí, mis chavos, agarren sus bolsas y vámonos para el cantón acá también Gracias, mi chavo Gracias No se tiene que agradecer Yolai ¡Ah! ¡Tolora! ¡Jajaja! 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 Mañana hay de coordinación ahorita Y mañana vamos a ir a irme a comprarlo para que venen más Como siempre, servís, tino, ¿verdad, jefe? Yo te voy a ver, chau, ya que se ven a venir, que nos vamos a entrar, ¿no va? ¡Ya! que es lo que te digo no lo vale si viste? a ver si a dormir sale el like ya te apaguen esa madre ya llévenlo porque tienes lista de eso las doce y media si si piensa que nada más llévalo a tu cuarto ya órale si no me hagan más tienen como pintada no? porque? a los buenos a a los papás de besos al papá de besos al papá de besos hasta mañana al papá de besos oiga que calificación me pone como hijo adoptivo ah pues yo creo que un 10 porque si te portaste muy bien si? ok y aparte si no me equivoque de pequeño me equivocaba siempre con el cilantro en vez de cilantro trae pasote es lo que pasa a veces se confunde uno y como ves mi bro y tu que eres el mayor como te portaste? pues yo creo que bien eh hasta eso en las compras fuiste muy reservado yo creo que serias un muy buen hermano necesitamos alguien que nos ayude a economizar bien de hecho iba a aplicar la misma de ángel dijo ahorcada como el video donde se ahorca pero es ahorcada y ahogada osea a la vez osea pero si se pone amorado? pero era puro show lo hacia a propósito se te apagó y tu mi Joan? como me portes? como crees? si me prestas tu ropa para aca? si 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 entre hermanos cuando salgamos siempre tenemos que salir todos a la linea si no pues no podemos decir ah unos con gucci y los otros no todos y todos de gucci y todos de gucci era una gran coleccion de gucci el jefe dice cuantos cuantos padres me habia dicho que tenia jefe? unos 50 unos 50 padres si? no a tu demà no a ca y no no pesa luego jefe no? les echan pienso talquito y todo para hacer el primer dia Yolai se porto muy bien nos ayudo con los mandados, lavó los trastes Y obedeció en cada una de las cosas que les dijeron mis papás Así que el primer día, bien Da un periño Está terminado el día Hemos vivido esta experiencia Ser millonarios por un día Estuvo bien chido, a mí me gustó mucho Fue algo muy diferente Pues ya no voy a dormir, sale amiga Porque la gente así estuvo medio cansado el día Le gusta el piporra más fácil Así que amigos, si ustedes quieren vivir la misma experiencia Vayan a seguirnos aquí en nuestras redes sociales En Instagram, a toda la familia millonaria La mamá, el papá Aquí en la descripción estará apareciendo toda la información Así que las reglas serán las siguientes Dale like Venos a seguirnos aquí en nuestras redes sociales Y deja un comentario ¿Por qué quieres ser un hijo millonario? Estuvo bueno este video, ¿verdad? Sí Amigos, Yolai ya dicen que ya se va a dormir Yolai, ¿qué hora es? No, ese güey ahorita seguramente es la Es la una de la mañana Nosotros a esta hora Apenas estamos agarrando la fiesta No, pero tenemos que darle la bienvenida Es que son cuatro hombres, o sea, de hecho que alguna de las ganchas son una de las ganchas Este mensaje estaba dando No, ¿por qué no salió bien? Jajajaja Es la... bro Es la bienvenida Y aparte... ¿Ahora de la mañana ya te quieres dormir? No, ay pues tu jefe vamos a dormir Y hasta ya se le vienen los ojos así como de sueño No, pero todo fue planeado con mi papá Mi papá estaba en complot con nosotros No se le dijimos que te mandan a dormir No me lo esperaba tanto, no me lo esperaba Pa' que te sientas un hermano de la familia Y pensamos que tal vez te harían falta almohadas Entonces mira, ahí está ya Y donde lo hubiéramos encontrado Para irme a dormir Chiqui, chiqui, chiqui Pa' el caballo, vamos pa' el monte Bueno, para los que tienen debe ser bacán Y es un poco tedioso Pero es parte, pero es bacán Pero el video estuvo chévere, me gustó Este estuvo como que un poquito más divertido Más entretenido Y me causó más gracia O sea, por todas las cosas que pasaron en general Y aparte que Yuray también es un mate de risa Y los muchachos también de la familia También se prestaron como más de risa Por eso que hicieron al final Sí, pero estuvo bueno, me gustó Muy buen video Seguimos en vivo Y en el video Y en el video